2.91 Río Las Casas, solicitamos la presencia de los bomberos, tenemos un incendio de grandes proporciones a bordo. Ok, en breve se le llamará, en breve se le llamará incendio. Un incendio en el catamarán Río Las Casas, que no pudo ser sofocado por la tripulación, requirió la asistencia de los bomberos. En caso de un incendio de grandes proporciones, cuando ya el barco se imposibilita de sofocar el incendio, tenemos que llamar inmediatamente al puesto de mando de nuestra compañía, y ellos llaman a su vez a los bomberos para recibir la asistencia. Y al unísono, por la parte mía, tengo que llamar al 107, que es emergencia marítima, y ahí informar también el suceso que tuvimos. ¿Y cuándo ocurre en el barco? ¿Cómo proceden con los pasajeros? Son ejercicios de zafrancho que están debidamente establecidos y aprobados por nuestra compañía, donde la tripulación hace los ejercicios semanalmente como lo tenemos establecido. Este ejercicio forma parte de las acciones de la Semana de Seguridad Náutica, que por vez primera se celebra en Cuba, dirigida por tropas guardafronteras. En el simulacro de incendio de grandes proporciones en una embarcación de pasajeros, se pusieron en práctica además los protocolos para los casos de hombre al agua, con la participación de un equipo de rescate. Antes de llamar a hombre al agua, primeramente se recibe la indicación del puesto de mando, ya urgentemente hacia el lugar, te indican el lugar, por supuesto, donde es, las condiciones en que está. Ya tú efectúa, salimos de aquí lo más rápido posible. Ya al llegar al lugar hay que tener en cuenta principalmente las condiciones meteorológicas, si hay marejada, a la hora de acercarse al hombre, tener cuidado. A la hora de hacer la maniobra, nos vamos a hacer que le haga un golpe al compañero, se le hace realizar el rescate, una distancia aproximadamente de 4 a 5 metros, arrojarle salvavidas, ya cuando lo divisa, arrojarle salvavidas, no encima de por supuesto, a un costado o adelante, donde él lo pueda alcanzar, no es así que le den un golpe. Ya cuando la persona se rescata, se sujeta el salvavidas, se cobra el aro, se aborda en medio a la embarcación y se le realizan los primeros auxilios. La Semana de Seguridad Náutica concluye este viernes en la Isla de la Juventud, con un desfile por el río Las Casas de embarcaciones pesqueras, de pasajeros y de tropas guardafronteras. María Esther Campos, Isla Visión.